Hola chicos, soy Diego. Hola, ¿qué tal? Soy Estela. Estamos aquí de nuevo, en Lectoras. ¿La responde tú o la respondo yo? Responde tú. Bueno, pues yo le vi por primera vez en un restaurante, me fijé en él, y luego después en un evento dije, a mí a ese moreno que me lo presenten. Hombre, yo vi a esa morena que pasó por delante y me enamoré ya directamente. Fue amor a primera vista. Cuando me fijé en él, no me di cuenta que era él, pero sí que cuando ya me le presentaron ya sí que supe ubicarle más o menos, no me dio igual. ¿Por qué no podía vivir sin mí? Pues el amor. El amor, sinceramente, pues que al final te das cuenta que la persona que quieres y que amas es la que en ese momento, pues con la que no estaba y que quería volver con ella. Hay gente que cree que las segundas oportunidades no valen para nada. Yo creo que las segundas oportunidades con Madred es lo que te da por fin una relación verdadera y el amor verdadero. ¿No te acuerdas? Sí, sí me acuerdas. Fue además en un evento y después nos fuimos, que a ella no le gustaba el sushi, le enseñé lo que es el buen sushi. A ver, partiendo de la base, que yo por ejemplo soy una persona muy fácil, Diego también, somos fáciles, pero es verdad que Diego tiene alguna que otra manía un poquito más así que yo. ¿Qué va? Bueno, por ejemplo, Diego por la mañana es muy cuadriculado, hace sus cosas, lo que tenga que hacer, se levanta y lo hace. Yo pues a lo mejor sí, primero desayuno, primero me ducho o primero lo que sea. A ver, todos tenemos un poquito de tics y tots. Bueno, yo de Estela, demasiado buen humor por la mañana. Pues dos años y... Dos años, sí. Sí, sí, evidentemente. Me conocen bien ya. Tengo una familia estupenda que es súper fácil hablar con ellos, súper buena gente, entonces enseguida se llevaron súper bien. Yo como familia desestabilizada, por un lado muy bien, por otro casi ni se le conoce, toda la gente opina que muy bien. Si soy feliz yo, pues... No. No. Discutimos es porque yo discuto contra una pared, entonces, no, realmente si discutimos es porque... No, es que no discutimos apenas. A ver, como todo el mundo, pues, si yo pienso una cosa y él piensa otra, pero realmente nos llevamos muy bien y discutimos. Reclama bastante mimos, admisiones, es un poco dramática en ese sentido. ¿Qué es lo que me gusta? Pues la verdad que tampoco me había planteado nunca esta entrevista, pero bueno, al final son cosas que van saliendo y... Y yo nunca descarto nada, pero yo mi mundo es la moda. Yo con lo luchadora en Malagostia que tienen algunas veces, yo sí la veo en algún realismo. Nos casamos en julio. Va a ser en Madrid, en la sierra. Él. Bueno, yo siempre, siempre he dicho que me gustaría que me pidiesen matrimonio, pero creo que... Para hacer para otra vida. Y claro, yo era como que lo había asumido, yo digo, pues el día que tengamos que casarnos se lo voy a pedir yo. Pero claro, se adelantó tanto. Era algo que no entraba en nuestros planes, pero se adelantó, entonces tuvo que ser él. Pues cogí, quedamos en uno de los restaurantes que nos encanta y ahí saqué el anillo y las ganas de casarme con ella. Yo no lo podía creer, obviamente, estábamos tomando algo, nunca me pide la bebida, o sea, siempre... Yo había ido al baño, creo, llegué un peli más tarde o algo así. Y ya cuando llegué estaba, pues una copita de vino, un poquito de comida... Y estábamos hablando y de repente como que me engañó, miré para otro lado y de repente me sacó el anillo y dije, no lo puedo creer. Dijo, pero esto significa... Él tiene un perrito enorme, yo tengo un perrito pequeñito que me regaló él. Y por ahora vamos, por ahora y por mucho tiempo, ya que nos vamos a casa jóvenes... Es verdad, nos casamos siendo jóvenes, a disfrutar todo lo que pueda hacer. Bueno chicos, pues muchas gracias, espero que os guste mi primer reportaje y nada. Que nos vemos pronto chicos y que disfrutéis de este reportaje. Y suscribirse y darle like y esas cositas. Y a comprar la revista que menos tenéis que ver. Tenéis que comprarla. ¡Mua!